¿Aún no conoces los servicios que ofrece Triunfotel a las empresas? En Triunfotel nos adaptamos a tus necesidades. Da visibilidad a tu empresa o comercio a través de Internet con nuestras increíbles tarifas. Infórmate en triunfotel.com o en nuestras oficinas. Triunfotel te conecta. En la penumbra alquilamos una peli y acabamos en la cama esos coros. Venga que casi os puedo oír. Él estaría orgullosísima de vosotros. Subid el volumen. ¿No os oye desde aquí? Jogando a la que no estoy, haciendo un poco de limición. Pinto, pinto los bolitos. Tiene el volumen que ya me guido, que ya me ha vuelto. Que sí, que sí, que sí. Que a tu lado como un río. Que a tu lado lo rica, a tu lado la crema. A tu lado lo sumo, lo huelemos, las piernas, lo huelemos, lo huelemos. Reinando las nubes y gritando el río. Dicho lo dicho, dicho lo dicho. Prepararé la cena porque estaba escrito, porque estaba escrito, porque estaba escrito, sí. Perdonita buena, sí. En ojos progresos, en tus compadros, tu cara, tu retrato. En mi corazón, guardado en otras escenas, como las estrellas. Brillo a tu sol. ¡Dale gas! 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 Señoras y señores, ¡estamos bailando! ¡Estamos bailando! Hoy es sábado. Muchos de vosotros seguramente que aún no estáis de vacaciones. Por lo tanto, hoy es como un día de fiesta. Y en dos días vuelve el momento de ir a trabajar, ¿vale? Por eso mismo esta noche toca reír. ¡Por no llorar! ¡Venga, venga fuerte! Layari Fisca la mira, big in batidos. Subí la persona, encontrarme contigo. Hacer amor, después de la tormenta. Salir como de a jugar por las cuestas. Fobárme en la arena. Una cerveza fresca. Alentar en el mar. Bailar, tener pena, refrescarme a la frente en una fuente Pedirme un favor a un hermano valiente Perder el tren, perder la cabeza, encontrar una sonrisa Y perderme en ella, hacer la compra, comprar una botella De tren, dar un pareja, jugar bajo una mesa Dejar, detener esa colonia de nemes, leer un libro Que me cae para el bolsillo, bajar piñones, comer macarrones Hacerme despistado, el plan de mi abez Mirar los capítulos seguidos de una serie, curar aquí tranquilo Y creerme el fruto, enmarcar tu calendario, pisar el escenario Volar por tu barrio escondido en un armario Subir tu salario, no llorar hasta el campanario Sí, soy un solitario, un solitario de vocabulario Y hoy llamo todo por río, porque sonrío por no llorar Hoy río por no llorar, sí, sonrío por no llorar Yo hoy río por no llorar Yo hoy... Hoy río por no llorar Sí, sonrío por no llorar Yo hoy río por no llorar Yo hoy... Hoy río por no llorar Yo 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 hoy río por no llorar No costar, hacer de que no haya lo que nos siga Escondernos desde el reto y disimular Que ahorita es la felicidad Podría ser feo, nuestra casa favorita en el despertar El discurso importante es que es nuestro amor Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede yo ¡Hasta lo más! Es que los restos y desechos de la eternidad No nos queda mal, no tengo que entrar a mortal Porque ya no nos amamos como amamos, entonces como amamos En su vida es temporal Aunque el tiempo te amenaza con explosión Que brutal y que terrible es la sincera Como solo dos palabras no detendrán los titanos de corto y loira Y la verdad es que ya no me encanta te recapitar Ni poner en marcha nada Ni poner en marcha nada Ni utilizará algo de emoción En un pequeño crash Tal día le saco Nuestro marca más favorito, nuestra clarición Me puse un corto hasta de aquí que es nuestro amor Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza Hasta que ya no quede la verdad Yo creo que esto es así desecho suelecarta Esto nos queda más remedio que trabarán Aunque ya no nos amamos como amábamos Entonces como amábamos el sol que hace sin volar Hace tiempo que hablan en el balcón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!